¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú sabes quién soy, júralo, déjalo nuestro secreto Cuido bien de mis movimientos, manejo tus sentimientos Barajo el naipé de la vida, conozco el juego baby Si entra no hay salida, cortejaré tu cuerpo mi niña Mi verso te excita, no descifra mi cuarta Te enredo en el placer de mi cama, en mi oído tú tienes quejido Te brindaré todo mi cariño, no dejaré que otra entre en mi castillo Prepárate que en el juego domino, soy tu as, educo tu destino De corazón soy un jugador, señor cariño Te quiero con mi cama, contigo hasta mañana Con mi juego apoderarme de tu piel Te quiero con mi cama, contigo hasta mañana Con mi juego apoderarme de tu piel Ladies and gentlemen, Swartz from the Shazen And I'm in and out they pockets like by the Venn I keep them hollerin', I want my girl to be the only one to swallow in I got a lot of ends and a lot of friends I keep them bottles chillin' when I be out and chillin' Can anybody take a girl from me? Not really The game is sober, never told Swartz and the Silvers Brothers is cooked like dope And there's no hope from you individuals Cause I like them raw, that's a girl with no flaws She crawls when I call, rebel without a cause Livin' above the laws, love ya but I won't marry ya From Chicago to the 5-6 to area Buried a competition, tryna give my commission This game that I'm bitchin', welcome to Hell's Kitchen I'm a player I'm a player, real player Con mi juego apoderarme de tu piel Jugador de corazón, tengo suerte, soy el cáncer del amor Si quieres de mí, entra en mi juego baby Fuego y pasión en mi jugada Concéntrate bien, piensa cuáles serán tus ganas Luego empezó, amor, quiero tus trampas de seducción Provócame, enciéndeme, hazme la noche divertida Te invito a un trago, que partida entretenida Quiero jugar contigo hasta la madrugada Y bajo la oscuridad, ganarte en mi cama Apuesto todo a que no podrás dejarme nunca I am a real player Yo tengo lo que buscas y lo que tú quieres Y yo te podré dar todo lo que tú desees Eso es lo que me gusta, cumplí mis deberes Soy un jugador en busca de placeres Te quiero con mi cama, contigo hasta mañana Con mi juego apoderarme de tu piel Te quiero con mi cama, contigo hasta mañana Con mi juego apoderarme de tu piel Te quiero con mi cama, contigo hasta mañana Con mi juego apoderarme de tu piel Y yo te quiero con mi cama, contigo hasta mañana Gracias.